¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Estoy camino de la Fira de Santa Llucia, aquí en Barcelona, uno de los mercados más importantes y más grandes de Cataluña en Navidad. No, no es mío, eh. También he querido traeros por aquí porque creo que es interesante bueno, que viváis de cerca un poco como es la Navidad aquí en Barcelona, ¿no? Para los colegios es una excursión obligada. Santa Llucia saca a los niños esa sonrisa de la ilusión por la Navidad. Aquí están los cagatíos, un auténtico espectáculo. Los hay gigantes. Otros, más pequeños. Y diminutos. Pero todos ellos comparten la misma historia. La historia de cagatíos es una historia muy antigua, de hace muchísimos años. que una casa antigua, de los años, puf, muchos años atrás, era una familia muy pobre, no tenían para comer. Y entonces el abuelo hizo un tronco y para hacerle la ilusión de los niños, vamos a pegarle este tronco a ver si nos da alguna cosilla. Y empezaba a pegarle, ¡venga, cagatío, cagatío! Y bueno, el abuelo iba tirando caramelillos, nueces, sabían a lo que encontraba. Y más o menos era para olvidar un poco, dijéramos, la pobreza que tenían en esa familia. ¡Uy! Aquí están mis amigos los caganés. Este es el caganeo original. Un campesino con faja y barretina, que en los Belénes se suele colocar detrás de un arbusto, mientras defeca, escondido. Con el paso de los años se parodia a personajes públicos, en forma de cagané. Aquí vemos a varios jugadores del Barça, también Luis Enrique, Leo Messi con su balón de oro, Messi con el pelo largo, Neymar, Suárez, Iniesta y hasta Gerard Piqué. Pero sí, sí, también hay del Real Madrid. Ahí está Gareth Bale con Sergio Ramos y el balón de oro de Cristiano. Tampoco falta la figurita del español, del Atlético de Madrid y del Sevilla. ¿Cuál se vende más? ¿El cagané del Barça? ¿El del Madrid? Del Barça, del Barça. Los políticos no se libran. Rivera, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y hasta Carmena. Incluso dibujos animados, Bob Esponja, Super Mario Bros, Homer Simpson, Pikachu y Zelda. Son los caganés modernos. En una buena fiesta de Navidad, las zambombas no pueden faltar. ¡Cuánto daño han hecho los emoticonos! Aunque lo tradicional sigue presente. Son auténticas maravillas. ¡Ja! A ver quién meto esto en casa. Son enormes, tú no caben en casa. Que nadie se olvide de Papá Noel. Que él no se olvide el saco. Y que el reno se vista de Rosberg. Pues ya veis, majos, esta es la Fira de Santa Llucia. Si estáis por Barcelona, no os lo penséis dos veces. ¡Suscríbete al canal!